Y nos comentabas anteriormente que se mantienen las condiciones del verano típicas, las temperaturas elevadas y también algunas lluvias. Pero te dejo con los detalles. Gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Continúa el calor con actividad de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde que ocurren principalmente en zonas del interior y sur del país. Están incentivadas con el fuerte calentamiento del día, factores a escala local y también la presencia de una vaguada de niveles altos localizada sobre la región central del país que para las próximas 24 horas estará interactuando con el paso de una onda tropical por los mares al sur de la región oriental y mañana estará incentivando los procesos de precipitaciones principalmente desde Camagüey hasta Guantánamo. El pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas estará amaneciendo con poca nubosidad y parcialmente desde Camagüey hasta Guantánamo parcialmente nublado en la mañana. Desde el final de la mañana y en la tarde estará parcialmente nublado en gran parte del país y se nublará desde Camagüey hasta Guantánamo, así como en zonas del interior y sur del resto del territorio nacional con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada con poca variación, valores entre 23 y 26 grados Celsius. El día será cálido con máximas en la tarde entre 32 y 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y en la tarde en zonas de la costa norte soplarán entre el nordeste y el este entre 10 y 25 kilómetros por hora con poco oleaje en ambas costas de la región oriental y la mar estará tranquila en el resto de los litorales. Para los próximos tres días, condiciones favorables para los procesos de precipitaciones incentivados por el paso de ondas tropicales por los mares al sur del territorio nacional. Las temperaturas se mantienen con poca variación, las máximas en la tarde entre 32 y 34 grados Celsius. En resumen, para mañana poco cambia en las condiciones del tiempo calor con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en zonas del interior y sur del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana.